La inauguración de obras y el acompañamiento del ministro para nosotros es un orgullo recibirlo, una entrega de habla digital y bueno, trabajando articuladamente entre los tres niveles de gobierno para que la educación esté en el nivel que nos impone la presidenta, en el primer lugar de la preocupación de los argentinos y fundamentalmente de los que gobernamos. Así que la verdad una alegría porque nos habíamos comprometido a hacer estas obras cuando cumplieron los 25 años en la escuela, bueno, hoy por suerte las podemos inaugurar con una inversión importante, pero fundamentalmente felices porque la escuela va tomando el impulso que tiene que tomar, tenemos la vocación de los docentes, de todo el equipo que trabaja en la escuela y bueno, faltan algunas cuestiones de infraestructura que hoy la hemos completado y aparte agregando la tecnología desde el lado de la administración con el lugar digital. Lo plantea muy bien el ministro, la verdad que es una herramienta de igualdad, una herramienta de inclusión, bueno, por lo tanto equiparar a todas las escuelas, son 25 las aulas digitales que vamos a entregar en esta semana, ahora vamos a otras escuelas de DOCSUR, bueno, seguimos trabajando permanentemente con políticas públicas de inclusión. Nosotros tenemos no solo afecto, que es una definición personal, sino respeto por lo que hace este intendente en materia educativa, estamos trabajando mucho juntos porque la verdad que las necesidades siempre exigen que trabajemos juntos y él hace una referencia de no importa el monto y yo podría decir lo mismo, hay un punto donde uno ya pierde de vista de quién es la causa, si es de la nación, si es del distrito. Estamos trabajando, las escuelas necesitan todo el apoyo, estos docentes representan el millón de docentes argentinos que trabajan con mucho compromiso, pero estos chicos deciden estar en la escuela pública y la escuela pública ratifica que es una escuela de calidad, que es una escuela que está a la altura de sus circunstancias. Así que, celebrando, celebrando las mejoras edilicias, celebrando estas aulas móviles, que yo creo que entre este año y el año que viene llegamos al 100% de las escuelas, en la secundaria ya tenemos el 100% de los pibes con una relación uno a uno con las netbooks. Bueno, son elementos que brindan oportunidades, por supuesto. El docente es insustituible, el libro es insustituible, pero estas son posibilidades para estos chicos. ¡Que los putas se brindan! 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 ¡